Y que pasa chavales, aquí sí que es el Lekire en un nuevo vídeo, un vídeo review de esto que estáis viendo adelante Que son las Dragon Ball Shodo Y estamos con el volumen número 4, este volumen que nos ha traído a Nappa, Vegeta Scooter y Son Goku de la saga Saiyan Así que bueno, vamos a empezar con este vídeo enseñando cada figura Las diferencias que hay por ejemplo entre el Vegeta y el Vegeta Super Saiyan God Blue Y bueno, los tamaños diferentes entre Nappa y los otros dos Así que vamos a empezar Primero de todo vamos a destacar como son las cajas Podemos ver unas cajas iguales que las demás Mantienen el mismo modelo de caja que el anterior volumen Y detrás el mismo estilo de imagen que podemos ver Donde podemos apreciar escenas de Goku, luego de Vegeta y luego de Nappa Y ahí tenemos pues sus diferentes posibilidades que nos ofrecen la propia empresa de posabilidad en nuestra colección Vamos con la primera de las figuras de este volumen 4 Me voy a equivocar, vamos a abrirla Vamos a apreciar sus complementos Y todo lo demás Bueno, esta nos viene pobre de complementos ya que solo viene Goku con una cara que podemos apreciar enfadado Y solo con las manos para cambiar Vamos a hacer un Kamehameha Vamos a sacarlo del envoltorio Son figuras bastante articulables Así que no hay problema luego para posarlas Así que no penséis Uff, que de dura que es Si, es un poco dura Pero luego la posibilidad es buena No es mala Como podemos ver aquí a Goku enfadado Está muy bien hecha la cara No tengo queja Aquí un poco de mancha ya solucionado Detrás podemos apreciar el logo del símbolo de Kai Kaiito del norte Y bueno, como las demás figuras de Goku la verdad que Bastante chula Con su cinturón Muy guapa El símbolo de tortuga Podéis ver Que está muy bien Luego al final del vídeo Le daremos diferentes poses La siguiente figura En la que podemos ver que nos traen tres diferentes manos Dos que son iguales para cada lado Y luego una diferente Que es esta de Vegeta Scooter Y que está bastante bien hecho Vamos a verlo Ya veréis que está muy muy bien hecho La cara perfecta El scooter deja visible el ojo Y por detrás Está muy bien hecha la armadura La cola saliendo desde atrás Y bueno Falta un poco Uff Que se cae Suele pasar esto Falta un poco Bueno que fuera un poco esto Que fuera articulable Pero no es Es Así Tal cual Y última Y la que tengo más ganas Que pronto tendremos La SH Figuarts Es esta De Nappa Y ahora sin querer La he sacado ya del envoltorio Ya Esta de Nappa Que es mucho más grande Que las demás Es De mismo tamaño Que Broly Diría yo Y bueno Tiene tres estilos de manos De las cuales Cada una es diferente Y luego las dos de los puños Y bueno Podemos apreciar Que la cara está muy bien hecha Sale sonriendo A diferencia de Vegetta Que sale enfadado Podemos ver Que está muy bien detallada Que el El visor también Deja que se vea sus ojos Está bien articulada La armadura no molesta Para Que las piernas suban O sea Al no ser articuladas Tampoco Son de De una goma De un plástico Más Blando Y permite Que se articulen Que se articulada Que se articulada Podemos apreciar Que el Vegetta Blue Es casi idéntico En tamaño Que el Vegetta Scooter Y la única diferencia Es en la armadura Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Las imágenes también Espero que os haya gustado Esta Recomplección de imágenes Poniendo en pose Estas figuras Son muy buenas figuras La esta Shodo Así que Yo las recomiendo mucho De hacer la colección No son caras Son bastante baratas Más o menos Lo que sale una SH Figures Tiene la colección De las tres Este volumen Lo he conseguido En En internet Bastante difícil De conseguir A día de hoy Lo compré En Ningning Game Así que Bueno Pasaros ya Pasaros por ahí Si tenéis alguna duda O no lo encontráis Pasaros Por los comentarios Mandad algún mensaje Yo os intentaré ayudar Y bueno Y bueno Nada más Pasaros por el canal Suscribiros Para estar atentos A todo el contenido Que voy subiendo al canal Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!